Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Hoy voy a estarles hablando sobre cómo cambiar hábitos, un tema muy interesante, cómo cambiar de hábitos. ¿Alguna vez has tenido el problema de que quieres hacer algo nuevo en tu vida? No sé, quizás aprender un nuevo idioma, quizás, ¿qué te puedo decir? Quizás desarrollar una habilidad específica y por más que lo intentas, no lo logras, porque no tienes la disciplina suficiente como para poner en práctica lo que tú sabes que tienes que hacer. Porque para alcanzar el éxito, la realidad es que todos sabemos qué hay que hacer. El problema es que muchos no lo hacen y por eso no lo logran. Hoy te voy a hablar sobre cómo cambiar de hábitos, 30 días para cambiar de hábitos, 21 días para cambiar de hábitos, 67 días para cambiar de hábitos. Es lo que muchas personas dicen. Sin embargo, ¿qué te puedo decir? La realidad es que no es ni 7, ni 21, ni 30, ni 31, ni 67. Para cambiar de hábitos tú necesitas un día, un solo día. Y es cuando realmente organizas todo. Hay dos elementos. Primero la parte mental y segundo la parte sistémica, si quieres cambiar de hábitos. La parte mental quiero decir que tomas la decisión de cambiar de hábitos. Ya estás hasteado, hasteada de lo mismo, siempre. Y decides finalmente cambiar de hábitos. Porque muchas veces decimos, mañana empiezo a hacer ejercicio. Pero realmente no decidiste cambiar de hábitos. Y la otra parte es la parte sistémica. Que es cuando te organizas y creas un modelo organizado paso a paso que te permita cambiar de hábitos. Porque mucha gente no logra cambiar sus hábitos sencillamente porque no tiene un método. No tiene una manera para lograrlo. Resultado, nada. ¿Qué te invitan del Club de la Mente? Ustedes saben que es mi reto por compartir con todos ustedes los conocimientos aprendidos en mil libros que van a ser leídos en mil días. Te quiero invitar a que compartas la transmisión para que lleguemos a más personas. Y a que anotes todo esto. A que dejes tus comentarios aquí debajo e implementes esta información en tu vida. ¿Cómo cambiar de hábitos? Chicos, todos queremos eso. Cuéntame, ¿para qué tú quieres cambiar de hábitos? ¿Quieres cambiar de hábitos para perder peso? ¿Quieres cambiar de hábitos para ganar más dinero? ¿Quieres cambiar de hábitos incluso para ser más feliz? ¿Cuál es la razón por la cual te gustaría modificar tus hábitos? Todo el mundo quiere hacer nuevas cosas. Pero pocos se atreven a hacerlo. ¿Cuál es la razón? Sencillamente porque adoptar un hábito es lo más complicado del mundo. De hecho, me acuerdo que en algún momento leí un libro de uno de mis mentores que es David DeAngelo. Y David DeAngelo dice en un libro que leí de él muy importante. Dice la razón por la cual los seres humanos no cambiamos o nos cuesta tanto cambiar las cosas en nuestra vida. Y decía algo muy interesante y es que el cerebro está tratando de sobrevivir todo el tiempo. Y cualquier cambio que tú ejecutes en tu forma de vivir que sea distinto a lo que estás acostumbrado. Entonces, el cerebro piensa, si hasta hoy en día yo he funcionado y sobrevivido perfectamente haciendo esto, si yo lo elimino, mi supervivencia podría haberse comprometida. Y por lo tanto, voy a hacer todo lo posible para que mentalmente no se pueda, no pueda yo mismo hacer cambio. Así que nos autosaboteamos a nosotros mismos para no cambiar, para seguir exactamente de la misma manera. El libro se llama Cambia de Hábitos, Cambia de Vida. Realmente me fascinó el libro, Cambia de Hábitos, Cambia de Vida. Y fíjate que interesante, básicamente si tú quieres empezar a hacer ejercicio, tu cerebro dice, mi cuerpo ha sobrevivido sin hacer ejercicio y si yo empiezo a hacer ejercicio, puedo morir. Otra persona puede ser que fume y diga, su cerebro realmente él quiere, ella quiere cambiar eso, quiere dejar de fumar. Sin embargo, su cerebro dice, hasta ahora fumando he sobrevivido, si cambio eso, puedo morir. Puede, puede mi supervivencia haberse comprometida. Eso es lo que piensa el cerebro. El cerebro, tú sabes, es una máquina que solo reconoce patrones de funcionamiento. Y es por eso que nos cuesta tanto cambiar. ¿Y cómo se logra el cambio? ¿Será que motivándonos mucho todos los días se logra el cambio? Pues fíjate, acuérdate que la mente subconsciente, la mente subconsciente no es aquella esotérica que está unida con el universo ni nada de eso. La mente subconsciente es la mente de la cual nosotros no nos damos cuenta. Es la mente que observa y hace cálculos mientras vamos manejando un automóvil. Tú sabes que cuando vas manejando un automóvil, tu cerebro está calculando la fricción del suelo, la velocidad del automóvil, la aceleración, la capacidad de frenar que tiene tu propio automóvil. Los otros automóviles, la distancia que hay entre los otros automóviles, está alerta a la distancia que hay con el automóvil de un lado, el de la izquierda, el de la derecha. Está alerta a la velocidad que lleva el automóvil del frente y está listo para frenar en el momento que el automóvil de adelante hay algún problema. También está alerta a los sonidos, a los olores que pueden llegar a darte algún indicativo del peligro que puede existir en el momento en el que tú estás manejando. Ahora, ¿te das cuenta? Eso es la mente subconsciente, es la que se encarga de filtrar toda la información que tus sentidos reciben del exterior. ¿Y por qué te digo todo esto de la mente subconsciente? Porque ella es la que está evitando que tú hagas cambios en tu vida, la que está saboteando tu mente para que no modifiques y mejores tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aprender a ganarle a la mente subconsciente. ¿Cómo le ganas a la mente subconsciente? Te voy a dar algunos consejos, primero, un poquito, ¿cómo te lo puedo decir? Coloquiales, que seguro has escuchado para hacer cambios en tu vida. Y después de eso te voy a dar consejos científicos para realizar un cambio. Primero, adoptar un hábito. Algunos dicen que lleva 21 a 30 días. La realidad es que lleva toda la vida porque si tú algún día pierdes el enfoque, si tú algún día pierdes tu disciplina, si tú algún día pierdes tu estrategia y tu estructura, el resultado sencillamente va a ser que vas a perder el hábito. En un día tú puedes ganar y construir un hábito y en un día tú puedes perder y destruir un hábito. Depende de ti. Supongamos que tú todos los días haces ejercicio en la noche, como algunas personas que gustan de hacer ejercicio en la noche. Y un viernes por la noche resulta que te llaman tus amigos y te dicen, hey, vamos de fiesta. Y tú ves que son las 8 de la noche, hora de hacer ejercicio. Ya llevas más de 21 días haciendo ejercicio. Sin embargo, dices, hey, hace rato que no voy de fiesta. Y decides romper tu patrón, romper tu hábito e irte de fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Rompiste tu hábito. En un día, después de 30 días de haber hecho la situación. Entonces, fíjate qué importante. Los hábitos se pueden instalar o desinstalar en minutos. Porque no se trata de que la mente subconsciente lo trabaje. Muchísimas veces le echamos la culpa a la mente subconsciente y decimos, es que realmente la mente subconsciente es la que nos domina. Es la que nos controla. Es la que toma las decisiones. Y si nosotros con la mente consciente nos esforzamos por hacer algo, de nada sirve. Porque el resto está jalando hacia el lado opuesto. Y realmente sí es cierto, para la gente que no es muy inteligente para crear sistemas, para la gente que deja al azar su vida, para la gente que cree en cosas esotéricas. La realidad, chicos, la realidad, señores y señores, es que nosotros podemos aprender a maniobrar nuestra mente subconsciente. ¿Cómo? Mediante la creación de sistemas. Mediante la creación de sistemas. Cuando el cerebro tiene instrucciones precisas para lograr un resultado. Cuando tiene el entorno adecuado para lograr ese resultado. ¿Sabes qué pasa? Que tú construyes el resultado que estás buscando. Así de sencillo, señoras y señores. Si tú no sabes qué tienes que hacer, el resultado es que vas a divagar y lo vas a dejar por ahí todo tirado. Si tú sabes exactamente lo que tienes que hacer, lo vas a realizar. Si tú construyes el entorno adecuado, lo vas a realizar. Te voy a poner un ejemplo de esto. Si tú quieres aprender a hacer ejercicio y perder peso. Y te reúnes solo con personas que tienen sobrepeso, que nunca hacen ejercicio. En tu casa nadie hace ejercicio. Todos comen mal. Y tú dices, estoy motivado, hoy sí voy a hacer ejercicio. Mañana no haces ejercicio. No haces ejercicio. Sin embargo, si por el contrario, tú empiezas a hacerte amigo únicamente de personas que son extremadamente disciplinadas en el ámbito del hacer ejercicio. Si tú creas un horario específico de a qué horas vas a hacer ejercicio todos los días, qué ejercicios exactos vas a realizar, en qué momento. Se paras y de verdad, de una manera categórica, rígida, no permitas que nada bloquee ese espacio, que nada interrumpa ese espacio para hacer ejercicio. Y verdaderamente lo separas del resto de resultados que vas a hacer ejercicio. Exactamente lo mismo si vas a aprender un idioma nuevo, vas a aprender el inglés. Y has tratado años y años y años y has comprado cursos y has visto la televisión y has ido a Estados Unidos y nunca aprendes. ¿Por qué? Porque no te dedicas. Y quieres tener el hábito de estudiar inglés. Si tú dices exactamente cuál libro vas a leer, de qué hora a qué hora lo vas a leer y separas ese momento y no permites que nada más interrumpa ese momento. Y lo guardas de una manera religiosa, el resultado es que lo vas a aprender inglés. La razón entonces por la cual nuestro cerebro nos autosabotea, no es porque haya una sustancia material inconsciente, subconsciente, que esté en contra nuestra. Si no es que no nos hemos organizado adecuadamente. Es que no hemos construido una mecánica que nos permita ejecutar las labores que nos proponemos. O que no tenemos un modo correcto de hacerlo, si lo quieres en palabras más simples. Que no tenemos un modo correcto. No haces ejercicio porque no tienes un modo correcto de hacer ejercicio. No aprendes inglés porque no tienes un modo correcto de aprender inglés. No trabajas y aprovechas tu tiempo para hacer tu negocio porque no tienes una manera correcta, no tienes un paso a paso adecuado. ¿Cómo lograrlo? Mira, aquí hay algunos consejos coloquiales, por ejemplo, toma el control de tu vida, responsabilízate y deja de culpar a los demás. Ese es un cambio mental importante para la gente que todo el tiempo está pensando, ¿cómo cambio mis hábitos? Pero es que mi mamá no me deja, mi papá no me deja, no sé quién no me deja. Tú responsabilízate por ello. Dile a la gente, hey, no me vas a interrumpir en este momento. Ah, no te gusta, que no te guste porque eso es más importante. ¿Sí? Y pues obviamente hablarlo de la manera adecuada, no se trata de pelear con nadie. ¿Qué otro consejo tiene aquí? Cuando los planes que trazas no resulten como esperabas, ajusta los días nuevos planes. La vida es un experimento, te lo puedo decir personalmente, para hacer ejercicio. Yo traté de hacer ejercicio todos los días durante, ¿qué te puedo decir? Cuando tenía 15 años, hasta los 22 años yo logré por primera vez tener un patrón de ejercicios perpetuo. ¿Qué quiero decir perpetuo? Que nunca falla. No importa si un viernes, porque algunas veces nunca te vas de fiesta, pues algunas veces sí. Si un viernes fui de súper fiesta y no puedo ni sé cómo me llamo al siguiente día, te prometo que el sábado siguiente yo estoy en el gimnasio haciendo ejercicio. Es una mecánica de pensamiento ya. Exactamente lo mismo con leer un libro por día aquí en el Club de la Mente. Muchos les cuesta leer, simplemente leer en algún momento de la vida. Y ahora nosotros estamos leyendo un libro por día. ¿Cómo se logra eso? Cambiar la mecánica humana. Y decimos, 8 de la noche, todos los días estoy aquí frente a ti, te lo entiendo. ¿Y qué logra eso? Crear el sistema mental de saber qué hay que hacer y a qué hora hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, detállalo lo más preciso que sea posible. Y separa religiosamente el momento, separa religiosamente el momento, ese es el gran secreto para crear disciplina. Si tú lo dejas al aire, al aire va a pasar. Si tú dejas el barco a la deriva, a la deriva se va a ir. Si tú sueltas el timón, agarra para donde quiere. Aprende entonces que necesitas verdaderamente crear un sistema si quieres construir grandes resultados en tu vida. Vamos terminando con esto. Si tienes alguna duda sobre cómo crear hábitos, déjala aquí debajo. Sé que tú quieres crear hábitos, pero muchas veces no lo logras. Te acabo de decir por qué. ¿Qué dudas tienes? ¿Qué hábitos has tratado de implementar y no has logrado hacerlo? Y dime para poder apoyarte. Tengo una frase final aquí en esta transmisión y es, si quieres ponerte a prueba, tienes que dejar la zona de confort. Eso es definitivo. Para cambiar un hábito, hay que dejar para siempre, de una vez por todas y para siempre, la zona de confort. Robert pregunta el nombre del libro, Cambia de hábitos, cambia de vida. Cambia de hábitos, cambia de vida. Quieres poner a prueba y tener retos, cambiar tus hábitos, fuera zona de confort. En lo normal, en lo tradicional, en lo de siempre, no vas a lograr cambiar hábitos. Los hábitos se cambian saliendo de la comodidad, haciendo cosas totalmente nuevas. Algunos dicen, quiero hacer ejercicio y siempre pongo ejercicio porque es lo que todo el mundo quiere y no logra. Pero digamos, quiero escribir todos los días una hora, por ejemplo, es algo que yo estoy haciendo ahora. Escribir todos los días una hora, pero no sé, voy a empezar escribiendo tres palabras. No funciona. Tienes que cambiar hábitos de manera radical, radical, para poder alcanzar grandes, grandes resultados. Abraham dice, sin excusas, siempre hay que ser responsables y disciplinados en lo que se quiere lograr. Por supuesto que sí, Abraham, por supuesto que sí. Entonces, fíjense chicos, estamos hablando de esto, terminemos con este episodio del Club de la Mente. Vamos a seguir trayendo más sorpresas, vamos a seguir trayendo más regalos para todos ustedes. Así que prepárense, nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio más del Club de la Mente. ¡Gracias!